Este fin de semana en Mazatlán, los hoteles se mostraron llenos en su totalidad gracias al día de descanso adicional que se agregó este lunes por la celebración de la Revolución Mexicana. Encargados y recepcionistas de hoteles señalaron que el repunte se registró en los últimos días, teniendo el 100% en ocupación los días viernes, sábado, domingo y lunes. Este fin de semana tuvimos bastante demanda, ya tenemos este rato con las fechas llenas para lo que es el puente, pues se presta, como el lunes es ya festivo, pues se presta más para viajar. Bueno, este fin de semana a largo se ha visto muy favorecido en lo que es la cuestión de turismo, actualmente ahorita el hotel está al 100%, no tenemos ninguna habitación ya disponible hasta el día lunes, que es el fin de semana que ya tenemos un poquito de ocupación. Nos aumentó de un 70% a un 100%, que era lo que le estábamos reportando cada fin de semana. Destacaron que esperan un nuevo lleno total hasta el mes de diciembre, pues se acercan las vacaciones y el gran Maratón Pacífico. Sí, empezando vacaciones para finales de mes, para finales de mes con el maratón vamos a tener otra vez bastante demanda. Posiblemente en el Maratón Pacífico se nos tiene otra vez al 100%, ya que las reservaciones se están viendo de manera muy positiva en lo que es las reservaciones. Si ya tengo reservaciones, por el momento vamos al 50% y va aumentando. Por su parte, los vacacionistas se dijeron contentos de visitar el puerto en estas fechas, pues el calor disminuye y el clima es más agradable. Pues tranquilos, ¿verdad? Con un poquito de frío. El mar ayer nos metimos, está poco frío, como que se hace ahorita frío aquí. Venimos yendo del frío de Querétaro y nos encontramos con el frío acá. No, bonito, bonito, sí. Ayer fuimos a dar un recorrido en las pulmonías, nos trajeron desde la playa las brujas, todos los pinos, el faro y todo, muy padre. Tanto hoteleros como turistas señalaron que la apertura de un carril en el malecón motiva a que continúe el flujo de turistas en estas fechas de fin de año. Con imágenes y edición de Ana Valdés, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.